Estimados directivos de la Universidad de Ciencias y Humanidades, estimadas autoridades de la Facultad de Ciencias de la Salud, vamos a dar inicio a la reunión de esta tarde programada, como les decía. También saludar a nuestros ponentes invitados, a los docentes, enfermeros y enfermeras que nos acompañan esta tarde, representantes también de la base ANEP-UCH y estimados y estimadas estudiantes de la Universidad de Ciencias y Humanidades, tengan ustedes muy buenas tardes. Hoy, 27 de agosto, nos encontramos reunidos en el marco de las celebraciones por el Día de la Enfermera Peruana, recordando que desde el 30 de agosto del año 1955, el Día de la Enfermera coincide también con las festividades de Santa Rosa de Lima, considerada por el Papa Pío XII como la patrona de las enfermeras peruanas, ya que los orígenes de la enseñanza de la enfermería de nuestro país eran de carácter benéfico y empírico. En este sentido, saludar a todas las enfermeras y enfermeros que se encuentran en esta sala y también a nuestros estudiantes futuros enfermeros. Un saludo también para quienes no pudieron asistir por múltiples motivos. Nuestra Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela Profesional de Enfermería, no puede dejar pasar por alto esta significativa fecha, donde recordamos a la enfermera y enfermeros como enfermeros profesionales responsables de la atención, de la recuperación y rehabilitación de la persona humana. ¿Cómo no mencionar y resaltar la destacada y ardua labor en esta coyuntura difícil que todavía nos toca vivir, quienes han demostrado no solo un gran manejo de conocimientos científicos y tecnológicos, sino también actitudes y valores ético-morales al servicio de los más necesitados? Con el lema, pues, la enfermera no se rinde, seguiremos adelante al frente en la primera línea de batalla, laborando de manera colaborativa con el equipo multidisciplinario de profesionales de la salud para sacar adelante a los pacientes y familiares afectados, no solo por el COVID-19, sino también para enfrentar otros problemas de salud. Queda, pues, el compromiso de este maravilloso equipo de profesionales de la salud, quienes asumen roles administrativos, asistencial, docente e investigativo, de seguir en el camino de la mejora continua, con el único objetivo de visibilizar nuestro rol profesional al servicio de la persona sana y enferma, tanto en el ámbito clínico como el comunitario, sin dejar de lado las actividades de prevención de las enfermedades y promoción de la salud. Sin duda, celebrar esta fecha, entonces, tan significativa, nos lleva a reflexionar sobre ese rol de muchas colegas quienes han dejado huellas inolvidables en muchos pacientes y familiares que tuvieron esa dicha de ser cuidados por enfermeras con corazón de madre, convencidas de su rol y ese servicio humanizado, ofreciendo esa mano amiga para dar aliento y esperanza a muchos pacientes, así como también para ayudarlos a una muerte tranquila. La misma enseñanza que nos trodejó nuestra querida y admirada Flores Nightingale. Pues bien, sin más preámbulos, daremos inicio a la conferencia preparadas para esta tarde a cargo de destacadas enfermeras, quienes a pesar de su recargada agenda, aceptaron la invitación que le hizo llegar nuestra querida universidad. Pues bien, la primera conferencia titulada Liderazgo del profesional de enfermería en las unidades críticas durante la pandemia estará a cargo de la magíster Rosa Tuce Medina. Ella tiene una maestría en gestión en salud, tiene una maestría en docencia universitaria realizada en la Universidad Particular Cayetano Heredia, es investigadora calificada por CONCITEC, es especialista en emergencias, en una especialidad en emergencias y desastres, en la Universidad Particular Cayetano Heredia, es especialista en cuidados intensivos, también por la misma Universidad Particular Cayetano Heredia, es egresada en la maestría en gestión pública y gobernabilidad en la Universidad Norbert Wiener el 2020, doctoranda en educación en la Universidad Nacional Federico Villarreal, y actualmente es jefe de servicio de la enfermería del Hospital 3 Emergencias Grau de Salud. Bien, con ustedes la magíster Rosa Tuce. Buenas tardes, magíster Rosa, la escuchamos. Buenas tardes, realmente es un honor en esta oportunidad formar parte de la capacitación y agradecer sobre todo al personal directivo de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Bueno, también lo podría decir mi alma mater, donde laboré, gracias también por la oportunidad. Saludar también a nuestros queridos estudiantes que en esta tarde se han reunido, igual han dejado de hacer muchas cosas para estar presentes en esta capacitación. Ya, bueno, la colega ha hablado sobre mi trayectoria, pero más allá realmente es el día a día dar a conocer nuestras experiencias desde el ámbito de la enfermería. El tema, en este caso, liderazgo del profesional de enfermería en las unidades críticas durante la pandemia, más que los conceptos teóricos que existen, porque efectivamente en liderazgo existen paradigmas, existe un contexto amplio y complejo de lo que significa liderazgo. Más allá de ello, en esta oportunidad les traigo las vivencias de lo que nos tocó vivir en este año, desde el año 2019, frente a la pandemia, que prácticamente ha dejado muchas secuelas a las cuales nadie pensó que este momento nos iba a tocar. Es por eso que el tema está enfatizado a esta experiencia desde la parte asistencial, desde la parte administrativa, que cada profesional desempeña. Como lo mencionó la colega, nosotros tenemos una pionera en la práctica de enfermería, como es Flores Knight, considerada como la madre de la enfermería moderna y creadora de la filosofía de la enfermería. Un legado que ahora todos nosotros continuamos y ustedes, estimados estudiantes, también se están formando en este camino, en esa vocación tan linda de la cual debemos sentirnos orgullosos del cuidado que brindamos, el rol social que tenemos dentro de la sociedad y que dentro de los espacios, de los escenarios donde nosotros nos encontremos, vamos a ser líderes. Por ello, este liderazgo y comparto mucho de las teorías, de los paradigmas, de los conceptos donde efectivamente el liderazgo y el contexto de la enfermería es inherente a nuestra profesión. Hacía una revisión teórica donde efectivamente en esta pandemia realmente se ha dado a conocer que todos dentro del espacio que nosotros desarrollemos en nuestra profesión hemos sido líderes. ¿No? Entonces, un poco la experiencia enfocada en ello, bueno, yo actualmente jefe de servicio de enfermería, pero realmente también dentro de la parte administrativa y eso también considerar que el liderazgo no solamente se da en el espacio administrativo, sino se da en el espacio asistencial. En los ámbitos, en este caso, engloba el rol que tiene la enfermedad. Entonces, en base a eso, bueno, creo que está enfocado el tema en las unidades críticas durante la pandemia. cuando hablamos del liderazgo, hablamos de la gestión del liderazgo, hablamos de hoy en día del empoderamiento de la enfermedad, ¿no? A nivel, a nivel, en este caso, del cuidado, a nivel de gestión, a nivel de rol que tenemos en la parte de preventivo promocional y cómo se ha ido ganando, ¿no? poco a poco y realmente hemos visto efectivamente ahora con toda la pandemia la importancia de las faltas de recursos humanos tanto a nivel internacional, mundial y sobre todo a nivel de nuestro país que tal vez en un momento se considera bueno, faltan enfermeras en los hospitales pero en esta pandemia ha sido caótico ha sido caótico dentro de todo el contexto pero también a la vez abre puertas para saber que tenemos que fortalecer la gestión de recursos humanos y sobre todo el recurso humano en el ámbito de la salud. La gestión de liderazgo como les mencionaba se da a nivel de la parte asistencial cuando nosotros brindamos el cuidado en la parte administrativa las gestiones los jefes de servicios los jefes de departamento todo lo que van a ser la parte de planificación ¿no? Hoy en día realmente es también un aspecto que no solamente lo dice la literatura sino como nosotros nos hemos adaptado ¿no? para lograr esos recursos humanos esos recursos estratégicos esos bienes estratégicos desde el EPP ¿no? que ha sido caótico en el contexto de la pandemia por ejemplo nosotros como jefes teníamos que garantizar que el personal ingrese a la sala de COVID porque efectivamente se han dado muchos escenarios cuando hablamos de liderazgo nosotros hablamos hay tipos de liderazgo ¿no? el liderazgo democrático el liderazgo democrático el liderazgo transformacional transaccional pero eso en la parte de definición pero en el contexto de esta pandemia realmente hemos 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 sido ya no transformacionales sino realmente adecuarnos a la necesidad que teníamos cuando había todo un déficit de recursos ¿no? no había ni siquiera para reclamar no había así de simple no había ¿no? el personal reclamaba yo no voy a ingresar a la sala de COVID nadie me puede exigir efectivamente porque también teníamos que ver garantizar las condiciones en que el personal tenía que ingresar mientras tanto nuestros pacientes igual ingresaron situaciones que han sido como dice muy desesperantes ¿no? tanto para el personal que trabajó directamente en la primera línea y también para todo lo que era la en la parte docente hoy en día creo que ese es el motivo por el cual estamos reunidos para intercambiar estas experiencias y realmente ahora la capacitación es del día a día ¿no? hay muchos escenarios de capacitación donde realmente poco a poco nos vamos adquiriendo esos conocimientos a nivel nacional a nivel internacional porque durante todo lo que era el contexto de la pandemia todo era nuevo no sabíamos ni de cómo nos íbamos a colocar la vestimenta tuvimos que adaptarnos a en este caso a protocolos internacionales ¿no? yo recuerdo muy bien cuando por ejemplo intercambiábamos información con una colega de España cómo ellas hacían uso de la protección por ejemplo una colega me decía nosotros tenemos acá encima del mandilón nos colocamos la lejía ¿no? usaban la lejía entonces y cada uno del personal que trabajaba en las diferentes áreas como era emergencia era la unidad de cuidados intensivos ellos mismos también se reunían ¿no? se reunían para en este caso fortalecer las capacitaciones no no lo hacía directamente el jefe sino el mismo personal entonces fue adaptándose en este caso a poder buscar alternativas para enfrentar lo que estábamos viviendo investigación también dentro de este contexto ¿no? investigando revisando guías cómo vamos a manejar a los pacientes los pacientes llegaban a la emergencia muchos han muerto por falta de equipo ¿no? como ha sido a nivel mundial porque realmente y esto se ha visto que más muertes fallecimientos han habido en la segunda ola ¿no? no había las infraestructuras adecuadas no había las camas para poder este dar en este caso la oportunidad de que un paciente ingrese a la UCI ¿no? y era culminante era culminante por ejemplo yo yo recuerdo mucho a un joven de 42 años él era atlético ingresó conversando en la sala de emergencia ¿no? de un momento a otro estaba conversando el paciente y falleció ¿no? por un paro de carga de ventilación porque realmente los pacientes que ingresaban por las áreas de emergencia eran candidatos para ingresar a una sala UCI para ventilación mecánica ¿no? entonces como se dice efectivamente esta pandemia ha dado a conocer o a revelar realmente las debilidades en el sistema de salud ¿no? entonces en relación a ello todos sabemos que en el año 2020 la enfermería es declarada como el año de la enfermedad ¿no? justo coincide con el año que se da la pandemia entonces es por eso que a nivel de la Organización Mundial de la Salud sobre el estado de la enfermería ¿no? en el 2020 resalta este rol que tiene la enfermera ¿no? que debe trabajar desde equipos integrados para alcanzar la cobertura universal de salud ¿no? esto enfocado con los objetivos sanitarios nacionales hasta hoy en día nosotros abarcamos un enfoque también el preventivo pero dada la necesidad tuvimos que dejar de lado la parte preventiva y dar prioridad en este caso a la emergencia sanitaria de los pacientes pero que también así como han fallecido pacientes por COVID también ha habido una alta incidencia de pacientes que han fallecido por otras enfermedades es así que también ya existen estudios ¿no? investigaciones enfocados a todo esta pandemia que se ha dado ¿no? enfocados a los de la enfermería aquí vemos por ejemplo un estudio de Zabalegui en Barcelona ¿no? que habla sobre liderazgo o sea cómo la enfermera se ha posicionado ¿no? en todos los escenarios los retos en este caso se ha logrado a través de la pandemia yo por ejemplo en mi experiencia puedo decir que no todo ha sido malo por ejemplo mi hospital era un es un hospital nivel 2-2 nosotros teníamos una infraestructura obsoleta los espacios eran asignados pero gracias a la pandemia ¿no? gracias a la pandemia hemos logrado mejorar la estructura hemos logrado los equipos como son ventiladores últimamente hace un mes han llegado 15 ventiladores más hemos logrado muchas cosas que en 10 años no hemos logrado entonces también como les menciono la pandemia nos ha llevado a mejorar muchos aspectos y eso creo que ha sido a nivel mundial ¿no? la contratación de recursos humanos ¿no? también de alguna otra manera se han logrado cubrir esa necesidad que tenían yo recuerdo muy bien un 19 de marzo cuando salió el decreto supremo de que el personal que tenía comorbilidad tenía que que irse ¿no? tenía que irse por ejemplo en mi hospital se fue el 60% de personal que teníamos en las áreas sobre todo por ejemplo en la consulta externa en la consulta externa se fue todo el personal técnico y el personal de enfermería ¿por qué? porque era personal que prácticamente aparte de la comorbilidad que tenía son personas ya de mayor de 50 60 años entonces yo recuerdo mucho cuando llegaban con su con su declaración jurada licenciada me voy licenciada me voy como nosotros nos hemos quedado sin poder cubrir las áreas los servicios que se nos quedaban sin personal entonces ahora ¿qué hacer? nos sentábamos por poco nos faltaba llorar ¿qué vamos a hacer? ¿no? y más que ya teníamos los pacientes que ingresaban por emergencia con COVID sumado a ellos teníamos el personal que muchos de ellos lloraban que no no querían entrar realmente todos hemos tenido ese temor no sabíamos cómo íbamos a afrontar temíanos por nuestra vida y temíanos por nuestra familia mucho personal y no ingresó yo por ejemplo recuerdo mucho llegó el gerente porque nosotros dependemos de una gerencia y nos dijo en una reunión de gestión nos situa a todos los jefes de servicio jefe de departamento a ningún personal le obligan ingresar a las salas de COVID todo ese personal que tiene temor que no quiere ingresar lo van a desplazar a los hospitales donde son no COVID entonces para nosotros era difícil también uno porque teníamos que ver que ese personal no estaba en las condiciones emocionales para afrontar la pandemia lo otro que nos quedábamos sin personal entonces han sido situaciones que hemos vivido cada uno desde nuestros centros asistenciales porque esto realmente es un problema mundial y creo que todos hemos pasado por las mismas experiencias y cómo poco a poco nos hemos adaptado realmente creo que hoy en día estamos ya al menos preparadas adaptadas para hoy en día se habla de la tercera aula pero que aún todavía falta fortalecer no más lo que es el recurso humano realmente muchas necesidades que tenemos es por eso que en este estudio resalta en este estudio resalta mucho la capacidad de trabajo de equipo y efectivamente porque nadie ha trabajado aislado hemos trabajado con todo el equipo de salud con los médicos con el personal técnico con farmacia con nutrición con todos entonces por eso efectivamente liderazgo va a depender del trabajo de equipo de la gestión emocional efectivamente es muy importante sobre todo en estos tiempos de pandemia ¿no? ¿cómo vas a poder trabajar con un personal que en la puerta del servicio y te dice que no que no va a ingresar que sí posible ella renuncia pero no va a ingresar ¿no? sin embargo en este caso tendríamos que enfrentar retos retos de lo que nos traía toda esta pandemia y enfermería ha sido una de ellas enfermería ha sido una de ellas que le ha tocado liderar en estos tiempos ¿no? las acciones que ha realizado por parte de cada uno del personal de salud en sí y una de ellas ha sido el personal de enfermería ¿no? entonces esto que nos ha llevado realmente a ser mejor personas ¿no? por ejemplo de podernos ayudar unas a otras en los momentos difíciles de podernos decir ¿no? ¿qué te pasa? de repente ser más tener ese compañerismo mejor porque realmente han sido momentos difíciles en el que se ha vivido ¿no? y esto tiene que ver con la parte pues desde lo que confiere en este caso el liderazgo la dirección y el control y con partes de gerenciales ¿no? la comunicación que es muy importante y todo ello conlleva pues a realizar la toma de decisiones que sea efectiva ¿no? al logro de los objetivos institucionales y acá ven un poco de las vivencias por ejemplo este es el servicio de UCI hoy en día ¿no? durante la pandemia así trabajaba el personal ¿no? y en ese caso la parte de gestión teníamos que asegurar que el personal no le falte el EPP sobre todo priorizar los servicios de críticos como era los servicios de UCI ¿no? los servicios de emergencia acá por ejemplo este paciente porque todos los pacientes ingresaban para soporte ventilatorio ¿no? por ejemplo ese es un paciente que lo tenía que trasladar para una tomografía los balones los balones ya no eran esos balones pequeños sino eran unos balones con mayor capacidad porque se tenía que trasladar al paciente con todo la ventilación mecánica ¿no? porque realmente la pandemia ustedes saben el gran compromiso pulmonar en ese que adaptar por la falta de los EPP por ejemplo ustedes ven estas plásticas eran las plásticas que utiliza el personal de limpieza para eliminar los residuos sólidos ¿no? pero el tema era garantizar no tener contacto directamente con ningún paciente por ejemplo ellas así ingresaban las enfermeras de centro y cada uno de ellas dentro de su escenario dentro de su servicio se reunían antes de por ejemplo una con su cartel le decía primero va panolentes luego este la careta que nosotros llamamos ¿no? y así o sea una direccionaba para que el resto se coloque correctamente el EPP ¿por qué? porque un fallo que había entonces era un riesgo un riesgo realmente a que ese personal tenga consecuencias mayores ¿no? actualmente esta foto por ejemplo decía la UCI la UCI COVID porque nosotros todavía manejamos pacientes COVID entonces acá tenemos a la enfermera ya no con la misma indumentaria de inicio ¿no? ¿por qué? porque poco a poco nos hemos ido adaptando poco a poco hemos ido investigando cómo es el tipo de contagio ¿no? bueno acá también tenemos la enfermera ¿no? que trabaja también en la unidad de cuidados intensivos en este caso siendo la parte que es administrativo y bueno acá se turnan ¿no? una entra directamente la otra va por ejemplo haciendo la parte del EPP y así sucesivamente ¿no? y realmente cuando vemos miramos las fotos cómo realmente estas experiencias estos momentos que se han vivido ¿no? entonces te pones a reflexionar ¿no? te pones a reflexionar entonces ante ello ante esta situación ha surgido el miedo ¿no? todos lloraban no solamente porque tenían miedo también de regresar sino el miedo de ver fallecer a los pacientes y no poder hacer nada ¿no? porque ya no estaba en nuestras manos ¿no? y realmente experiencias de personal que también yo considero que a la larga eso tiene un impacto emocional adaptarse ¿no? porque todo era nuevo ¿cómo me voy a adaptar al nuevo escenario en el que se estaba viviendo? y la gestión ¿no? cada uno en sus espacios gestionaba ¿no? ¿por qué? porque efectivamente los jefes por ejemplo yo tengo a cargo un promedio de 540 personal a mi cargo yo solamente soy jefe de servicio yo no tengo supervisoras solamente trabajo con el personal que son coordinadoras funcionales ¿no? con 150 horas administrativas donde cada una poder supervisar paso a paso entre ellas mismas formaban grupos por ejemplo tú vas ingresando primero te vas a colocar el EPP así adentro ¿no? venía la otra y así así entonces eso se llama liderar eso se llama liderar dentro de por eso se dice que el liderazgo no solamente es administrativo sino dentro de los todos los campos en este caso realiza la enfermera ¿no? es por ello que el 2020 bueno es declarado el año internacional de la enfermera y la matrona ¿no? que es la obstetriz entonces en esta oportunidad el el director general de la organización mundial de la salud el doctor pedros ¿no? hace un reconocimiento a las enfermeras ¿no? por error licencial en el campo de la salud entonces como una profesión autónoma ¿no? nosotros ya no estamos en ese enfoque de biomédico que nosotros dependemos del médico ya no hoy en día nosotros somos una profesión autónoma con liderazgo lo cual ahora ustedes como estudiantes tienen que tomar ese direccionamiento ¿no? de poder dar lo mejor en esta carrera en esta carrera que han emprendido ¿no? y que realmente creo que la carrera con vocación con ese carisma con esa empatía que tenemos que tener a nuestros pacientes como la razón de ser es así también que a nivel del consejo internacional de enfermerías ¿no? reconoce también a la enfermera ese es un consejo a nivel internacional en la cual también considera a la enfermera como la voz para liderar ¿no? a nivel mundial entonces ese es un aspecto donde también a nivel de la organización mundial de la salud contamos con enfermeras que forman parte de esta junta directiva y eso es parte también de liderazgo ¿no? entonces todo ello nos lleva nos ha llevado realmente nos lleva a lograr mejor vivir y convivir dentro de los espacios ¿no? que cada uno de nosotros desarrollamos ¿cómo liderar enfermería? nosotros no podemos trabajar aisladamente nosotros tenemos que trabajar en equipo de cada espacio tenemos que tener una comunicación efectiva entre nosotros como profesionales entre nosotros con el paciente el saber escuchar lo cual tenemos que diferenciar ¿no? muchos hablamos sí oí pero no escuchamos ¿por qué? porque la escucha activa tiene sus dimensiones tiene sus características y de que ¿no? muchas veces por ejemplo nos hablan tenemos que mirar a los ojos de la persona cuando nosotros escuchamos a esa persona entonces también tiene una connotación teórica la comunicación efectiva la innovación ¿no? hoy en día en esta pandemia también hemos innovado hemos hecho el uso de las TIC por ejemplo ha habido mucho personal que era reacio a ingresar a una computadora por ejemplo en mi hospital yo tenía un grupo de enfermeras que decían no yo no ingreso a la computadora ustedes saben que a mí no me pueden pedir informes porque yo nada con la computadora cuando se fue a aislamiento ahora ¿qué hacía la enfermera? ¿no? ¿qué hacía la enfermera en su casa? entonces eso llevó a cada una a tener que incluso tenemos personal que ha pagado para poder capacitarse en computación en optimática para poder hacer el trabajo remoto por ejemplo yo hoy en día tengo 40 trabajos remotos y alguna les ha costado pero no han logrado entonces han innovado hoy en día ¿no? por ejemplo acá en esta imagen es una enfermera ¿no? que me envió su foto y me dice licenciada Rosa mire cómo estoy trabajando ahora ¿no? que también tenemos que ver las condiciones como ese personal tiene que elaborar ¿no? entonces dentro de ellos están las herramientas todas las herramientas los tips que hemos tenido y creo de por sí es algo innato de la enfermera innovar ¿no? cuántas veces muchas de nosotros ¿no? y creo que ustedes también estudiantes cuando van a las prácticas cuando no hay los equipos tenemos que ahí acondicionar el detalle es dar una solución eso se llama también gestión se llama liderar y la responsabilidad la responsabilidad social que tenemos porque nosotros somos una una profesión social la cual nosotros tenemos que dar un una respuesta a un producto a nivel de la sociedad y eso está basado en el cuidado Magister Rosa un minuto por favor estamos en los límites con el tiempo sí profesora ya bien bueno ya para finalizar hemos visto los diferentes escenarios que ha tenido que liderar la enfermera como es por ejemplo la vacunación ¿no? también hoy en día ya hay un proyecto de ley a nivel aprobado por el legislativo ¿no? de la enfermera en el campo de las instituciones educativas ¿no? y a nivel internacional de igual manera a través del consejo internacional que busque en este caso velar por las necesidades de la enfermería a nivel internacional bueno ya finalmente las lecciones aprendidas conlleva a que la enfermería efectivamente es la pieza clave en la gestión ¿no? en todos los escenarios y los sistemas de salud ¿no? sobre todo eso se ha visto develado hoy en esta pandemia también tiene que ver con las habilidades las habilidades que conllevan a liderar efectivamente como es el trabajo en equipo adaptarse la creatividad la capacidad organizativa y sobre todo como lo mencionaba la colega la parte humanística que eso nunca tenemos que olvidar podemos utilizar los mejores equipos la mejor tecnología de punta pero jamás debemos dejar de lado lo que es la humanización el rol de la enfermería en la planificación ¿no? en la planificación la implementación de los protocolos y de toda la parte normativa que tenemos dentro de cada espacio y sobre todo es llevar a un mayor nivel nuestra profesión ¿no? como eso ser reconocidas a nivel internacional bueno con eso culmino bueno les dejo esta imagen el día de hoy que hemos celebrado el día de las enfermeras también a ustedes y un fuerte abrazo un reconocimiento a las que ya somos licenciadas a las que están en este en este camino el 30 de agosto un fuerte abrazo por el día de la enfermera gracias muchas gracias Magister Rosatuce por esta brillante exposición y también lógicamente narrar su experiencia sabemos que el tiempo es ingrato estamos justamente ya con la presencia de nuestra segunda ponente hay muchas preguntas el cual agradezco en el chat a través del Zoom de repente sería interesante lógicamente contestarlas todas va a ser un poco difícil por los tiempos pero acá hay una pregunta Magister Rosa Estefani nos dice ¿cuáles serían las recomendaciones para el personal que realiza tareas como limpieza en lavandería el personal de laboratorio también y que usa también material biológico ¿no? que traslada al paciente inclusive manipula el cadáver mismo en estos tiempos de pandemia ¿cómo mirar otros aspectos? y si enfermería también ha tomado a bien revisar estos aspectos probablemente de bioseguridad Efectivamente nosotros contamos con normas con normativas a nivel del MINSA a nivel de salud pero siempre tomamos como ente rector al ministerio de salud que es el MINSA ¿no? Entonces efectivamente y durante esta pandemia nos hemos visto obligadas a revisar cada uno de los aspectos de las normativas que tenían que ver desde la desinfección desde el manejo de los residuos sólidos entonces efectivamente si existen normativas que hoy en día tenemos que cumplir ¿por qué? porque nosotros al igual nuestro trabajo hoy en día es supervisado ¿no? por ejemplo ZUNAFIL es uno de ellos también es el órgano de control interno las auditorías internas que nos hacen donde hoy en día ya desde las capacitaciones hasta la supervisión al personal tenemos se tiene que hacer ¿no? porque por ejemplo si vienen y no hacen un buen manejo de residuos sólidos incluso puede ser sancionado el hospital ¿no? con o en este caso multas que le colocan a la institución entonces sí es importante tenemos las guías de práctica segura ¿no? hoy en día que también como en este caso como parte de la parte de la gestión tenemos que capacitar al personal hoy en día por ejemplo si un personal no recibe la capacitación de cómo usar los equipos de PP entonces también puede conllevar a una multa entonces en este caso esa enfermería la que también tiene que estar día a día revisando todas esas normativas y el compromiso también de parte del personal claro que sí Magister Rosa y de repente hacía algo muy chiquito ¿qué competencias a nivel actitudinal debemos también considerar y que nos deja usted como elección para nuestros estudiantes futuros enfermeros sé que en esta crisis de salud que todos atravesamos y esta foto alentadora con uno con rostros diversos tal vez ¿qué nos puede recomendar para esta sala de 87 participantes que somos en este momento? Futuros colegas realmente yo lo que les recomiendo es el compromiso ¿no? el compromiso con nuestra profesión el como dice colocarnos nuestra camiseta para salir adelante adaptar actitudes que sean positivas ¿ya? positivas de nunca decir no sino de adaptarnos a los contextos donde vayamos siempre tenemos que trabajar con esa actitud de querer de vocación y sobre todo de brindar lo mejor a nuestros pacientes creo que eso es lo mejor que hoy en día nosotros no podemos perder la esencia de la profesión de enfermería eso es lo que yo recomiendo y esto a todo el personal que en este caso está en la formación de nuestra profesión muchas gracias sus palabras Magistra Rosa Tuce un fuerte abrazo de verdad un abrazo virtual hay muchos saludos que nos hacen ya los estudiantes hay muchas preguntas que quedarán probablemente sin responder pero creo que su exposición ha sido bastante significativa y definitivamente como es que el liderazgo de enfermería tiene que seguir bien tenemos que dar pase de esta manera concluimos participación brillante con el Magister Rosa Tuce y tenemos que presentar tengo que presentar la segunda ponencia para esta tarde invitarlos también estimados estudiantes a seguir participando y poner sus preguntas en el chat del Zoom bien entonces tenemos ya con nosotros la segunda conferencia titulada atención primaria de salud perspectivas y desafíos para las enfermeras peruanas y como ponente tenemos a la Magister Marisela Cubicincha Rojas ella es doctor en salud pública por la Universidad Nacional Federico Villarreal es máster en ciencias convención en salud pública políticas planificación gestión y prácticas en salud grado otorgado por la Fundación Internacional Osvaldo Cruz del Brasil tiene una maestría en gerencia de servicios de salud en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es investigadora calificada por CONCITEP miembros de la Sociedad Peruana de Infermería en Salud Pública y Comunitaria ex miembro del Consejo Directivo 2014-2017 y con más de 25 años de experiencia en salud pública en gestión e investigación y labor actualmente en el Instituto Nacional de Salud en la unidad de análisis y generación de evidencias en salud pública bien saludamos magister muy buenas tardes y le doy pase muy buenas tardes con todos quisiera que me retroalimenten si me escuchan por favor perfecto muy claro y perfecto magister Maricel muy bien muchas gracias en primera instancia quiero agradecer a la Universidad de Ciencias y Humanidades por esta oportunidad de poder compartir con todos ustedes el día de hoy en el marco de una fecha importante para toda la enfermería peruana nuestro día el día 30 de agosto en ese sentido el día de hoy vamos a compartir y reflexionar sobre un tema importante y muy actual muy actual en el contexto de la pandemia COVID-19 que viene enfrentando nuestro país así como el mundo ¿no? en ese sentido el día de hoy vamos a abordar este tema ¿no? que espero no pueda resultar del agrado de todos ustedes y de manera conjunta podemos podemos reflexionar al respecto a ver bien entonces reflexionaremos sobre el contexto internacional y nacional relacionado a la atención primaria de la salud ¿no? la importancia que tiene ¿no? la atención primaria de salud en los sistemas de salud ¿cuál es nuestro rol como enfermeros en este marco de la atención primaria de la salud y qué retos y desafíos tenemos ¿no? en ese sentido quiero partir esta presentación recordando ¿no? la conferencia internacional sobre atención primaria de la salud hace 42 años atrás ¿no? en 1978 en el cual todos los países del mundo se plantean como compromiso de una salud para todos en el año 2000 ¿no? en Alma-Ata sin embargo ¿no? en el 2008 20 años después de este compromiso asumido de salud para todos en el año 2000 en un informe que desarrolla la Organización Mundial de la Salud evalúa los avances ¿no? de la implementación de la atención primaria de la salud en el mundo y verifica ¿no? que los sistemas de salud han tenido escasos avances al respecto y verifica cómo es que nuestros sistemas de salud todavía están enfocados en modelos biomédicos centrados en el hospital o centrismo ¿no? donde se prioriza ¿no? digamos se considera a la salud como un negocio y no como un derecho humano y por otro lado tenemos nuestros sistemas de salud fragmentados y segmentados y todo esto configura pues una problemática que trae como consecuencia en primer lugar la inequidad en la salud donde muy pocos tienen acceso a la salud y hay una brecha enorme de población que no accede a la salud y por otro lado el el enfoque ¿no? de los sistemas de salud están centrados en un modelo biomédico ¿no? donde se se mira la enfermedad o se mira los órganos ¿no? a los cuales se está afectando la enfermedad más no se mira a la persona como un ser holístico ¿no? que tiene que ser abordado de manera integral no solamente como persona sino también viendo a su entorno que es la familia y su comunidad ¿no? en ese sentido en el 2008 ya la Organización Mundial de la Salud en su evaluación que hace pues concluye que se requiere una atención se requiere renovar la atención primaria de la salud y que es más necesaria que nunca entonces para lograr ello se requiere pues grandes reformas y reformas principalmente en cuatro aspectos fundamentales reformas que mejoren la cobertura universal reduciendo la inequidad mejorando la equidad sanitaria reformas dirigidas a mejorar la prestación de los servicios ¿no? de tal manera que los sistemas de salud estén centrados en las personas y no en la enfermedad por otro lado reformas en políticas públicas para promover y proteger la salud y entonces aquí llega todo el impulso respecto al abordaje de los determinantes sociales de la salud ¿no? porque solamente abordando la enfermedad no vamos a controlar los problemas de salud porque estos tienen raíces en determinantes sociales que no dependen solamente del sistema de salud o del sector salud sino que requiere el involucramiento de otros sectores ¿no? entonces la salud tiene que ser abordada desde un enfoque multisectorial por otro lado reformas en el liderazgo ¿no? para que nuestras autoridades puedan ser mucho más confiables y retomar el tema del liderazgo ¿no? la rectoría que requiere el sistema de salud para que pueda ¿no? tener alcance no solamente en los establecimientos del sector ministerio de salud sino también pueda tener un alcance ¿no? respecto a establecer políticas normas que regulen la prestación de los servicios y regulen el financiamiento de la salud ¿no? en otros niveles tanto público como no público entonces en el 2008 entonces surge todo el impulso de la renovación de la atención primaria de la salud atención primaria renovada entonces y estamos en el 2020 ¿no? al año pasado 42 años después de Alma-Ata y surge la pandemia COVID-19 ¿no? y lo que hace la pandemia es revelar los grandes problemas las grandes brechas que tiene el sistema de salud y fíjense ustedes esta lámina ¿no? que es elaborada para un diagnóstico de los sistemas de salud en el 2008 si uno analiza está tan vigente en el año 2020 2021 que pareciera que en términos ¿no? de de los sistemas de salud no ha habido avances no ha habido cambios y lo que ha hecho la pandemia es desencadenar o profundizar una crisis que ya venía afrontando el sistema de salud toda esta problemática que he mencionado no es solamente de ahora de la pandemia ya venía desde muchos años atrás es la pandemia la que ha digamos desnudado aún más ¿no? toda esta problemática nos ha revelado la fragilidad del sistema sanitario en el periodo ¿no? y entonces hemos visto y hemos sido testigos como el año pasado ¿no? y esperemos que en esta tercera ola que se viene no volver a ver estas escenas dolorosas ¿no? con hospitales desbordados pacientes ¿no? prácticamente personas sin atención o rogando por una atención ¿no? con una carencia de insumos médicos oxígeno y de otro tipo y por otro lado también como ya se mencionó a veces el personal de salud es protegido ¿no? entonces esta crisis sanitaria del sistema de salud no es de ahora ya viene ¿no? que se ha agudizado con esta pandemia definitivamente es cierto ¿no? entonces los problemas del sistema de salud pues tienen varios orígenes ¿no? en primer lugar está el tema de la segmentación y fragmentación de los ¿no? del sistema de salud y esto se revela en que estamos segmentados al menos en nuestro país nuestro sistema de salud está segmentado porque tenemos varios subsistemas o subsectores tenemos por un lado subsector minsa subsector de salud policía nacional fuerzas armadas ¿no? los privados y cada quien con sus propias políticas lineamientos de financiamiento afiliación ¿no? entonces eso no permite articular eso hace que el sistema sea ineficiente y por otro lado tenemos un sistema de salud fragmentado ¿qué significa esto? que en un determinado territorio si bien es cierto existen establecimientos de salud ¿no? diversos establecimientos de salud sin embargo no están articulados no funcionan como una red entonces de igual modo eso hace que seamos ineficientes esto impacta negativamente en nuestro sistema de salud porque nos hace ineficientes ineficaces elevan los costos ¿no? y por otro lado causa una enorme insatisfacción en nuestra población creo que todos hemos sido testigos o si no lo hemos visto hemos sido hemos experimentado esa situación ¿no? en frente a un problema de salud que no hemos podido acceder a una atención o te hacen esperar o simplemente no te atienden entonces ¿pero a qué se debe esta crisis? además de de estos problemas de gobernanza porque el hecho de que tengamos varios subsistemas es un problema de gobernanza es un problema de rectoría que actualmente también se está discutiendo en este nuevo gobierno se habla mucho de tener un sistema único de salud que eso sería lo ideal pero también hay que evaluar los pros y los contras ¿no? ¿cómo funcionan en otros países sus sistemas de salud? tendríamos que analizar pero también tiene otra causa la problemática que enfrenta nuestro sistema de salud y es que hay un desbalance entre el financiamiento y la prestación de servicios de salud por otro lado para prestar servicios de salud por un lado tenemos que de todo nuestro sistema de salud prácticamente el 96% son establecimientos de salud del primer nivel de atención estamos hablando de puestos centros ¿no? de salud mientras que un 4% está ¿no? constituido por hospitales sean estos de segundo nivel tercer nivel o de un nivel altamente especializado como son los institutos sólo el 4% por otro lado si uno evalúa la carga de enfermedad que enfrenta la población pues un 87% de esta carga de enfermedad son problemas de baja complejidad que no meritan ser tratados en un segundo o un tercer nivel de atención que deberían ser tratados en un primer nivel de atención y por otro lado pues el primer nivel de atención es el contacto inicial o al menos debería ser el contacto inicial de la población con el sistema de salud esto se encuentra prestación de servicios pero ¿qué ocurre en el tema de financiamiento? en el tema de financiamiento se invierte fíjense ustedes ¿a quién se le asigna más presupuesto? al segundo tercer nivel ¿no? entonces ¿quién es el que se lleva el mayor presupuesto? es el segundo y tercer nivel porque también es la complejidad de los servicios que presta por ello es que si queremos hacer que nuestro sistema de salud sea más eficiente tenemos que trabajar más en prevención y promoción que son actividades costo efectivas y costo eficientes y que permiten evitar de que nuestras nuestra población pueda llegar al segundo o tercer nivel ¿ustedes se imaginan qué pasaría si tuviéramos un primer nivel de atención con una atención primaria de salud bien implementada y que nuestra población ¿no? pudiera promover su salud empoderarse respecto al cuidado de su salud pudiera prevenir una serie de problemas de salud estaríamos haciendo la contención para que esta población no llegue al segundo o tercer nivel que son definitivamente servicios más costosos que elevan que elevan los costos para nuestro sistema de salud y para el estado ¿no? entonces tiene sus ventajas entonces tener un sistema de salud basado en la atención primaria de salud con un primer nivel de atención fuerte sin embargo pues las políticas ¿no? hacen de que esto quede en el discurso se dice que el primer nivel de atención es prioritario pero cuando se trata de asignar el presupuesto no le llega ¿no? la torta al momento de repartirla no le llega el presupuesto entonces tenemos un primer nivel de atención muy debilitado con una serie de carencias precarizado ¿no? y con una capacidad resolutiva que podríamos decir muy limitada entonces a esta situación se le llama ¿no? reloj de arena inverso y perverso ¿no? porque por un lado tienes la mayor carga pero por otro lado al momento de asignar los recursos te cae muy poco como primer nivel de atención y fíjense en el 2018 ¿no? a 40 años después de la conferencia mundial de Alma Ata el director general de la organización mundial de la salud nos en su evaluación ¿no? y en su en su discurso de celebración menciona hoy en el año 2018 dice hoy en lugar de salud para todos tenemos salud para algunos y en la evaluación que se hace es que en la región de las Américas el 30% de la población no tiene acceso a la atención que necesita ¿no? entonces en este en este contexto pues a 40 años de Alma Ata ¿no? donde se se planteó la meta de salud para todos en el año 2000 surge la necesidad de renovar nuevamente este compromiso y es así que en el 2018 en Kazajistán Astana en Rusia nuevamente se reúnen todos los líderes mundiales y renuevan este compromiso ¿no? en la declaración de Astana entonces ahorita estamos bajo este compromiso en el cual todos los países del mundo están comprometidos han renovado el compromiso de fortalecer sus sistemas de atención primaria de salud ¿no? como un paso esencial para poder lograr la cobertura universal de salud entonces todos los países están involucrados incluyendo el nuestro tenemos ese compromiso y que además está articulado a los objetivos de desarrollo sostenibles para el año 2030 ¿no? entonces ahora ¿cómo se expresa este compromiso para que no quede nuevamente en el discurso porque sinceramente han pasado tantos ministros por ¿no? por el Ministerio de Salud y ministro que ingresa ministro que en su discurso dice daremos prioridad al primer nivel de atención pero al momento de la asignación de presupuesto más recursos ahí es donde todo esto queda en el discurso ¿no? entonces el compromiso es de que pues debe haber una mayor inversión para mejorar las capacidades e infraestructura de la atención primaria de la salud ¿no? el primer nivel de atención por otro lado la Organización Panamericana de la Salud pues en el marco de esta conferencia mundial también nos conforma una comisión de alto nivel para evaluar cómo está el tema de la atención primaria de la salud en las Américas y hay un informe al cual ustedes también pueden acceder de esta comisión y esta comisión establece diez recomendaciones claves la primera que todos los países ¿no? de las Américas deben garantizar el derecho a la salud ¿no? desarrollar modelos de atención basados en la atención primaria de la salud esto no es nuevo ¿no? no es nuevo señores esto como sabemos está desde el 2000 desde 1978 sin embargo hasta ahora no se logra concretar por otro lado establecer mecanismos de participación social real ¿no? establecer mecanismos de regulación y fiscalización eliminar las barreras de acceso a la salud ¿no? abordar los procesos de determinación social ¿no? y esto tiene que ser con intervenciones intersectoriales si no de nada estamos hablando puedes recuperar al enfermo con tuberculosis ¿no? lo podemos recuperar con sus medicamentos hacer un buen seguimiento pero este señor sigue en ese escenario adverso con determinantes sociales que hacen ¿no? de que pueda volver a enfermar no solamente él sino toda su familia entonces la solución no está en el tratamiento de la enfermedad la solución está en el abordaje de los determinantes por otro lado ¿no? reposicionar la salud pública como eje orientador esto también es algo importante y este año la organización panamericana de la salud también ha renovado las funciones esenciales esenciales en salud pública es importante ¿no? y en eso estamos comprometidos todos a implementar y tener conocimiento de estas nuevas funciones esenciales en salud pública que en realidad no son nuevas han sido fortalecidas han sido reordenadas ¿no? y articulándose mejor entre unas y otras valorar los recursos humanos y este es un tema crítico ¿no? la atención primaria de la salud una de las debilidades que tiene es porque tiene insuficientes recursos humanos y aquí un gran desafío colegas ¿no? y futuros colegas un gran desafío tenemos que hacer ese cambio ¿no? en nuestra forma de pensar muchos estamos en la idea que terminando nuestros estudios debemos estudiar o súper especializarnos lo cual no desmerezco a ninguna especialización a ninguna especialidad todas son importantes pero pongámonos en el contexto de lo que debe ser un sistema de salud y un sistema de salud fuerte tiene una base de atención primaria de salud fuerte y para que tenga una buena base de atención primaria de salud tiene que tener recursos calificados para ese primer nivel de atención y entonces también ¿qué ocurre con nuestro recurso humano? todos quieren especializarse ¿no? súper especializarse lo cual como les digo no tengo no estoy en contra de ello sino que tiene que regularse también las prioridades en las que tienen que darse las especialidades necesitamos un fuerte contingente necesitamos un ejército de enfermeras especialistas en salud pública salud comunitaria promoción de la salud ¿no? ahora que se nos ha abierto un espacio en las instituciones educativas pero tenemos que estar preparados para ello ¿no? entonces tenemos que formar esos recursos para que puedan ser protagonistas de esta atención primaria de la salud utilización racional y la innovación de recursos tecnológicos es otro aspecto importante entre las recomendaciones y por supuesto el tema del modelo de financiamiento ¿no? que tiene que ser con eficiencia calidad equidad muy bien pero por otro lado a nivel de las Américas también señores hay un pacto regional el pacto por la atención primaria de la salud y para la salud universal llamado APS 30 30 30 ¿y por qué se llama APS 30 30 30? porque lo que se busca es reducir al menos en 30% las barreras que dificultan el acceso a la salud para el año 2030 ¿no? en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible destinar al menos el 30% ¿no? del presupuesto público para el primer nivel de atención porque finalmente el principal problema es financiamiento y transformar los sistemas de salud hacia modelos de atención pues que sean más equitativos integrales inclusive entonces es reducir las barreras en un 30% aumentar el presupuesto en un 30% y todo esto para llegar a las metas del 2030 ¿no? de los objetivos de desarrollo sostenible sostenible por ello es APS 303030 que debemos conocerlo entonces es importante entonces ¿cuáles son los desafíos para los sistemas de salud? primero lograr la salud universal en línea con los objetivos de desarrollo sostenible y obviamente ahora un gran desafío para todos los sistemas de salud es controlar esta pandemia ¿no? pero para lograr ello necesitamos sistemas de salud efectivos eficientes ¿no? y con una mayor justicia social y para Agustío Romaní mire en el año 2004 ya en el 2004 él decía ¿no? y tiene una publicación búsquenlo ustedes 400 años de la salud pública en el Perú él decía que era importante diseñar un nuevo modelo de salud pública pero ello implicaba el fortalecimiento de la gestión de las funciones esenciales en salud pública pero además la construcción de sistemas de salud basados en la atención primaria de la salud realmente complejo han pasado tantos años fíjense ustedes y hasta ahora ¿no? ha tenido que llegar una pandemia para que recién nuestros políticos nuestros gobernantes tomen conciencia de la importancia de ello y que es algo que debimos haber empezado hace mucho tiempo el hecho de darle importancia y fortalecimiento a la atención primaria de la salud entonces ahora después de 42 años también la definición de atención primaria de la salud ha tenido sus idas y contravenidas y a veces en muchos casos ha sido mal interpretada pero ahora se define como un enfoque de la salud que incluye a toda la sociedad y que tiene por objeto garantizar el mayor nivel posible de salud y bienestar y su distribución equitativa lo que queremos es equidad mediante una atención centrada en las necesidades de las personas y esto va desde la promoción de la salud la prevención de enfermedades hasta el tratamiento la rehabilitación y los cuidados paliativos entonces el concepto de salud de atención primaria de la salud señores es es amplio abarca todo y es importante que lo tengamos claro porque ha habido muchas confusiones al respecto entonces ahora apuntamos en el marco del compromiso firmado ahora en Astana apuntamos a una salud universal para todos y todas y en todas partes ¿no? entonces ¿qué significa construir un sistema de salud basado en la atención primaria de la salud? ¿qué implica ello? implica que todo nuestro sistema de salud esté organizado ¿no? su estructura sus funciones basado en los valores de la atención primaria de la salud ¿y cuáles son estos? el derecho a la salud la equidad la solidaridad pero además que esté basado en sus principios ¿no? que son siete y en sus elementos que son trece que debemos conocer entonces basar un sistema de salud en la atención primaria significa ¿no? una manera de organizar el conjunto de la atención desde los hogares hasta los hospitales en donde la prevención y la promoción es tan importante como la curación y por lo tanto pues a veces descuidamos la prevención y le asignamos escasos escaso presupuesto y priorizamos todo el tema de prestación de servicios de recuperación de recuperación y rehabilitación entonces para construir un sistema de salud basado en la atención primaria de la salud pues tenemos que tener un sistema de salud que se oriente en los valores principios de la atención primaria de la salud y ello implica tener un modelo de organización del sistema de salud y ese modelo es las redes integradas de salud pero no es suficiente esta concepción sino que esto tiene que tener todo un modelo de gestión tiene que tener un modelo de financiamiento y también un modelo de prestación de la atención ¿no? entonces si queremos construir un sistema de salud basado en la atención primaria de la salud es trabajar en todos estos aspectos y no es sencillo señores no es sencillo requiere una decisión política y trabajar una serie de marco normativo que permita efectivizar esto obviamente cuando hablamos de atención primaria de la salud no significa dejar de lado la atención especializada al contrario tiene que estar ¿no? tiene que estar articulada es más la atención especializada es parte de la red integrada de salud entonces estos son los valores principios elementos de la atención primaria de salud que debemos conocer y que debemos poner en práctica por otro lado en este contexto de la crisis sanitaria del COVID-19 pues nuevamente ¿no? se plantea la atención primaria de la salud que es más necesaria que nunca ¿por qué? porque es un modelo que en primer lugar centra a las personas a las familias y a la comodidad en su quehacer porque además es el primer contacto ¿no? entre la comunidad y el sistema de salud si tuviéramos un primer nivel de atención fortalecido es muy probable ¿no? que muchas listas de espera a los colapsos en los hospitales se podrían contener hemos cometido muchos errores en este en el abordaje de esta pandemia y uno de ellos probablemente ¿no? y lo cual nos está costando es el no haber involucrado desde un inicio al primer nivel de atención en el abordaje de la pandemia nos hemos enfocado siguiendo los modelos de otros países ¿no? pero no hemos analizado nuestra realidad China por ejemplo ¿qué hizo? creo que en una semana construyó enormes hospitales para atender a todos sus pacientes en una semana porque tenía esa capacidad y entonces todo su abordaje de ellos ha estado centrado en hospital ¿no? captaban al paciente y llevaban al hospital pero nosotros nos podíamos dar ese lujo no definitivamente ¿no? nuestra realidad es diferente entonces la atención primaria de la salud sus atributos pues realmente si los pusiéramos en práctica lo implementáramos como debe ser nos ahorraría mucho a nuestro sistema de salud y nos permitiría ser más efectivos ¿no? por otro lado es la longitudinalidad en la atención ¿no? y ahora el enfoque es el modelo de cuidado integral por cursos de vida hay una norma que ha salido y que debemos conocerlo ha salido el plan para la implementación de este modelo de cuidado integral también aprobado que debemos poner en práctica por eso mi pregunta ¿no? será que tanto estamos preparados estamos empoderándonos para ir a este ritmo a lograr estos objetivos y estos propósitos que no solamente son del Perú sino son mundiales ¿no? entonces tenemos que estar empoderados señores entonces no solamente es la longitudinalidad en la atención sino también la integralidad porque ve promoción prevención recuperación rehabilitación no solamente vemos a la enfermedad sino vemos todo y la continuidad del cuidado ¿no? desde el primer nivel de atención si es que requiere recibir atención en otros niveles pues tenemos que asegurar ello Magister Marisela disculpe estamos prácticamente ya bastante fuera de los tiempos muy interesante estamos dos minutos por favor Magister ok muy bien entonces vamos a vamos a cortar empecé si no me equivoco empecé cinco para las cinco estoy midiendo mis tiempos y cinco minutos sí tengo entendido que tenía treinta minutos sí cinco minutos queríamos darle para las preguntas cinco minutos Magister ok voy a entonces irme de frente a las a las conclusiones muy bien entonces para cerrar me voy a centrar básicamente en nuestro rol ¿cuál es nuestro rol dentro del sistema de salud? sabemos muy bien que nuestro sistema de salud tiene cuatro funciones básicas la gobernanza la generación de recursos el financiamiento y la prestación y todo ello está orientado a lograr tres objetivos fundamentales primero la satisfacción de las necesidades de la salud la protección contra el riesgo financiero y todo ello debe conllevar al logro de de la salud de nuestra población entonces en este marco el profesional de enfermería es un actor estratégico en el sistema de salud porque estamos involucrados en la prestación de los servicios una de las funciones claves del sistema de salud y esta prestación de servicios conlleva satisfacer las necesidades de salud de nuestra población objetivo del sistema de salud y al respecto nosotros brindamos servicios de salud individual salud salud pública y salud colectiva y contribuimos pues en la mejora de la salud de nuestra población a través de cuidados intervenciones pero no solamente es el cuidado ¿no? sino también hacemos acciones de investigación docencia y gestión es importante ¿no? tomar en cuenta ello y qué desafíos tiene enfermería ¿no? en este contexto de la pandemia y en el marco de la atención primaria de la salud pues la implementación de las redes integradas de servicios de salud el modelo de cuidado integral de salud y todo el marco normativo emitido señores yo les invito a que ingresen a la página web del Ministerio de Salud desde el 2019 a la fecha se han emitido si les digo 50 es poco normas normas que están dirigidas a implementar el modelo de cuidado integral de salud a implementar las redes integradas de salud a mejorar los modelos de gestión modelos de financiamiento modelos de prestación de servicios de salud entonces desafíos para enfermería en primer lugar la formación de los profesionales orientado a la atención primaria de la salud y lo que mencionaba en salud pública salud comunitaria promoción de la salud salud escolar salud en los centros laborales es amplio este campo y ahí tienen responsabilidad no solamente los que decidimos estudiar una especialidad sino también las instituciones formadoras porque en sus cuadros de ofertas de especializaciones pues tienen que estar estos temas el liderazgo y empoderamiento en la gestión del cuidado el liderazgo y empoderamiento para la gestión y desarrollo de intervenciones de salud pública y ahora principalmente el gran desafío es todo el tema de la vacunación COVID debemos mantener nuestro liderazgo en el tema de la vacunación COVID señores la organización de los servicios para el cuidado de las personas familia y comunidad y aquí hay una serie de estrategias que podemos implementar utilizando telesalud el tema de los triajes diferenciados y no diferenciados no todo es COVID es importante pero no podemos descuidar el otro paquete de problemas de salud que se ha descuidado ya bastante por el tema de la pandemia es necesario la organización de los servicios para el cuidado de las personas la familia y la comunidad y quien organiza eso la familia la enfermera es la que tiene que insertarse en el equipo de gestión para tener voz y voto al momento que se define y se organiza los servicios de salud pero tengo que empoderarme y tengo que querer asumir la responsabilidad muchas veces evadimos evadimos cuanto menor responsabilidad mejor para mí y no es así no es así tenemos que empoderarnos es necesario contribuir en la investigación porque muchos muchos aspectos de la implementación de este modelo requiere evidencias evidencias que nos permitan asegurar su eficacia su efectividad su seguridad su calidad por lo tanto para aquellos que están buscando temas de investigación yo los invito aquí tenemos un listado enorme en el cual podríamos contribuir y en conclusiones en primer lugar plantear de que los los valores principios y elementos de la atención primaria de la salud deben ser considerados como irrenunciables en el proceso de construcción e implementación de un sistema de salud y en el modelo de atención integral basado en la atención primaria de la salud por otro lado el primer nivel de atención es el espacio adecuado para manejar las necesidades de la población durante esta pandemia entonces la forma en que se organice o se mejore su capacidad de respuesta de ello dependerá que podamos dar una buena respuesta a esta pandemia y prepararnos para afrontar de la mejor manera la tercera ola que se nos viene y finalmente concluyo en que enfermería es la principal fuerza de trabajo en el sistema de salud y eso lo ha reconocido y lo ha mencionado la colega que me antecedió por lo tanto es importante fortalecer su formación su liderazgo su empoderamiento en la construcción e implementación del sistema de salud y del modelo de atención integral de salud ahora modelo de cuidado integral de salud por cursos de vida de los diferentes aspectos que son de nuestro campo de acción la parte asistencial docencia gestión investigación somos bendecidas porque formamos parte de una carrera una profesión que tiene un amplio campo de desarrollo entonces depende de nosotros empoderarla y hacer que se posicione dentro de nuestro sistema de salud eso es todo muchas gracias estoy atenta a cualquier pregunta comentarios por parte de los participantes muchas gracias muchas gracias magister marisela curicinche rojas por esta brillante posición y ahí también me quedo con la diapositiva de un saludo por el día bueno lunes 30 día de la enfermera peruana bien magister sabemos que los tiempos son ingratos como decía al inicio esta importante reflexión que nos hace sobre el sistema de salud justamente con este enfoque en el primer nivel de atención que nuestra universidad y como enfermeros no podemos perder de vista escuchábamos la reflexión que hoy tenemos que vivir esta dura realidad de salud para algunos yo también como estudiante todavía aspirábamos salud para todos al año 2020 ojalá podamos cumplir también los planteamientos que usted nos explica sobre las APS 30 30 creo que hay mucho por revisar ahí sabiendo que no es sencillo como usted nos explica el abordaje de la atención primaria en salud y también tomar en cuenta estos grandes desafíos que hemos escuchado en las conclusiones que usted nos presenta bajo este abordaje del modelo atención integral en salud y creo que es muy meritorio reconocerlo y también usted con su amplia experiencia magister Marcela voy a voy a dar lectura hay muchos mensajes algunas preguntas en el chat nos dice Mirta Grandes por ejemplo de qué manera nos dice ella se puede abordar a la población que a veces ya no cree ni quieren acudir a un primer nivel de atención para justamente referente a esta atención de salud y más bien prefieren ir a una institución de segundo o tercer nivel de atención qué hacer realmente cuando no merite que estos esta población llegue realmente a un tercer nivel de atención cuando pudo haberse resuelto el problema en este gran nivel y amplio nivel del primer nivel de atención realmente es un desafío porque el primer nivel de atención ha perdido credibilidad entonces por todo la problemática que tiene también y entonces la población va al primer nivel de atención y no encuentra solución y ahí es donde perdemos credibilidad y entonces implica trabajar duro para poder recuperar esa credibilidad demostrar que el equipo de mi establecimiento de salud es un equipo preparado es un equipo organizado y básicamente pues es trabajar con todo el equipo porque de nada sirve que un determinado servicio por ejemplo cuando estamos en un centro de salud hay varios servicios esta enfermería esta medicina odontología dependiendo la categoría del establecimiento de salud a veces un servicio puede esmerarse tanto en brindar una buena atención pero ocurre que otro servicio no y entonces le quita credibilidad al establecimiento lo que tenemos que hacer es trabajar en equipo trabajar de manera conjunta de tal manera que y trabajar también con la comunidad de tal manera que ellos conozcan tu realidad conozcan tu problemática conozcan de que si es que no le has podido solucionar un problema no es porque no has querido porque seamos incompetentes si no vean la realidad del establecimiento de que tiene muchas limitaciones porque eso es cierto si a veces uno va al primer nivel de atención y se encuentra con un establecimiento con una serie de carencias una serie de condiciones precarias en las que elabora o insuficientes recursos humanos y encuentras a una o dos enfermeras que está pues lidiando con con todo un una cantidad de pacientes que sobrepasan su capacidad ¿no? y entonces ¿cómo puedo dar una atención de calidad bajo todos los atributos que se exigen cuando trabajo en esas condiciones? Entonces la población va a recuperar va a recuperar digamos este ¿no? la confianza en los servicios cuando se involucre en los procesos y esa es la ventaja de la atención primaria de la salud porque la atención primaria de la salud no es que el servicio trabaja solo sino se articula con el gobierno local se articula con los principales actores de la comunidad se articula con los promotores es decir trabaja de manera conjunta para que ellos conozcan también y se empoderen de los problemas de la solución de los problemas yo creo que esa es la solución que ellos sean actores protagónicos en el proceso de atención para que no piensen que si a veces podemos estar con alguna dificultad en el establecimiento no es porque queremos o porque somos incompetentes o porque estamos deshumanizados y simplemente no queremos atender que también se da porque vamos a ser conscientes y reconocer que si a veces encontramos ese tipo de situaciones en algunos establecimientos pero no es en todos y necesitamos recuperar la confianza de nuestra población así es Magister Marisela muchas gracias por su respuesta bueno hay otra pregunta nos dice Tomando Stephanie nos pide tomando en cuenta la situación sanitaria actual de nuestro país de qué manera podemos los profesionales de la salud contribuir o a superar esos problemas justamente cuando usted nos hablaba de la fragmentación de la segmentación ¿no? y que no nos permite justamente cumplir la meta que es salud para todos es una pregunta muy interesante y a la vez difícil de contestar ¿por qué? porque hay situaciones que no dependen de nosotros podemos poner todo nuestro esfuerzo pero no depende por ejemplo el tema de fragmentación y segmentación son las políticas ¿no? y los lineamientos que se dan desde un nivel más alto lo que lastimosamente genera esa situación el tener el tener varios subsistemas de salud por ejemplo que tengamos salud que tengamos que las fuerzas armadas tengan su propio subsistema de salud que la policía nacional tiene su propio subsistema tiene su propio hospital tiene su propio sistema de atención eso no depende de nosotros ¿no? entonces por eso si ustedes han estado escuchando estos días la presentación del premier para el voto de confianza están planteando están planteando un sistema único de salud y no es el primer gobierno que lo plantea ya muchos gobiernos y muchos ministros han tenido esa intención porque eso es lo ideal ¿no? sin embargo hay situaciones que que hacen que esto sea un poco complejo ¿no? se puede plantear pero ¿cómo es el problema? y eso es lo que le han preguntado también al premier ¿no? ¿cómo? porque podemos querer pero hay situaciones que hacen difíciles entonces que haya segmentación que haya fragmentación no depende de nosotros depende de otros lo que podemos nosotros en la medida de nuestras posibilidades es tratar de establecer articulación coordinación en nuestro nivel local ¿no? en la medida de nuestra posibilidad porque hay problemas que son macro ya depende de un nivel más alto ¿no? de la macro gestión claro que sí bien muchas gracias Magistra Marisela nuevamente sé que hay algunas preguntas que quedarían y la última que vamos a terminar de esta forma ya con su participación tal vez ¿cómo podría ser la participación del profesional de la enfermería tal vez desde la gestión o desde la investigación para hacer frente justamente a esta crisis sanitaria y al menos poder nosotros como primer nivel de atención decir aquí estamos ¿no? y estar al frente de esta realidad dura de hecho que nos toca vivir en esta nación interesante pregunta y me da pie a hacer un llamado colegas y futuros colegas el tema de la gestión a ver yo creo que entre todas las profesiones ¿no? enfermería es la profesión que tiene dentro de su formación ¿no? también dentro de sus funciones ¿no? tiene esos cuatro campos muy importantes la parte asistencial la gestión la administración la investigación y la docencia no somos privilegiados y por ese mismo hecho en nuestra formación yo creo que en todas las universidades tienen esa asignatura de administración gestión que te da los elementos que te da ¿no? la base para que cuando estés en un establecimiento de salud puedas liderar porque tienes las herramientas tienes los conceptos tienes la teoría lo que te falta es poner en práctica ¿y qué cosa es gestionar? siempre les digo ¿qué cosa es gestionar? es planificar ejecutar evaluar o controlar y dentro del control ¿qué está? el monitoreo la supervisión la evaluación entonces tengo que saber planificar y en los establecimientos de salud ¿qué ocurre? siempre a ver hay un brote hay que hacer un plan de intervención ¿quién lo tiene que hacer? a veces no hay quien dice yo entonces ahí ahí estamos nosotros colegas nosotros somos los que tenemos que hacer ese plan ahí estoy haciendo gestión hago el plan coordino organizo la intervención superviso monitoreo la intervención determina la intervención evalúo la intervención entonces ahí estoy haciendo gestión y esa gestión tiene que ser en todos los campos ¿no? ¿cuándo organizo? por ejemplo este tema de la pandemia ¿no? ¿quién lidera? a ver yo he trabajado en el primer nivel de atención y en mi centro de salud quien organizaba el centro de salud éramos las enfermeras porque el médico llegaba atendía sus casos y se iba prácticamente en el centro de salud ¿quién era como se dice la mamá la que organiza la que impone la que se asegura que haya todo la parte logística y que el centro de salud funcione el tópico y los otros servicios es la enfermera pero tenemos que asumirlo bien hacer bien ese trabajo a veces observamos que hay colegas que no quieren asumir quieren lo fácil evadimos ¿qué está pasando a veces? a ver ¿quién va a ser el coordinador de inmunizaciones? ¿quién va a ser el coordinador de tuberculosis de la estrategia? no quiero no quiero estoy evadiendo evado evado y hay otras carreras y hay otras profesiones en las que sí están bien conscientes de su rol y de cómo posicionar a su carrera y dicen yo y entonces tenemos otras profesiones que quieren asumir roles que inclusive a veces no les compete ¿pero por qué? porque dejamos el espacio nosotros porque cedemos entonces colegas tenemos que estar dispuestas a asumir los retos no es sencillo pero tenemos que empoderarnos entonces en gestión somos líderes ¿no? por naturaleza porque nos han formado tenemos todos los elementos y en investigación ¿qué hay que hacer? hay mucho para investigar mucho para investigar ¿no? entonces desde elementos básicos de cómo implementar cómo implementar estos procesos de la atención de enfermería miremos cómo está nuestro servicio qué funciona y qué no funciona los temas de investigación surgen de ello surgen de los problemas de la práctica de las brechas que existen en lo que es y lo que debería ser si ustedes encuentran una brecha entre lo que es y lo que debería ser ahí hay un tema de investigación y en los en las cuestiones de la práctica hay mucho colegas así que para investigar tenemos mucho en el cual podemos contribuir bien muchas gracias Magister Marisela Curicinche Rojas realmente siempre es un honor y un placer escucharla nos hemos pasado ampliamente el tiempo creo que sí valió la pena y siempre somos muy respetuosos del inicio y culminación como buenas gestoras y buenas enfermeras pero de verdad muy de veras en nombre de la Universidad Ciencias Humanidades Facultad de Ciencias de la Salud y nuestra Escuela Profesional de Enfermería en este marco por el Día de la Enfermera Peruana le damos a usted muchas gracias así como también a nuestros participantes a la ponente Rosa Tuse que nos ha antecedido a usted y de verdad valorar su tiempo decir sí a esta invitación como lo dije al inicio de la ponencia y a pesar de su recargada agenda pudo estar con nosotros Magister Marisela bueno muchas gracias de esta manera estimados participantes estamos dando por finalizada esta participación y las conferencias programadas para esta tarde como lo dije al inicio en el marco de nuestro día de vuestro día del enfermero y la enfermera peruana estuvo con ustedes la Magister Elgaz Almiento Bedoya coordinadora del departamento académico de la Universidad de Ciencias y Humanidades un abrazo fuerte para todos y tengan ustedes muy buenas tardes muchas gracias con todos Chau!